Música Sabía que eran un colectivo de mujeres que hacían arte, teatro básicamente, pero no había tenido la oportunidad de ver sus presentaciones. Hoy fue la primera vez y realmente la obra mueve muchas emociones, ya que en cualquier momento, etapa de la vida, todos hemos atravesado alguna forma de violencia, desde lo simbólico, desde lo psicológico, lo sexual, lo físico. Me parece que son unas mujeres que inspiran, y ese es el rol que el arte tiene que tener, el que nos sintamos, incluso me atrevería a decir que este tipo de metodologías o de arte, lo que hace es que uno recupere las emociones, recupere los sentimientos, porque ya creo que los humanos estamos dejando de sentir y de tener esas emociones, y creo yo que es importante recuperarla para poder transformar y poder sanar. El trabajo de sensibilización que se hace a través del arte, a través de los procesos de formación, pues está ayudando a tejer y a concientizar a los operadores de justicia, no solo en el tema de que reconozcan la violencia, sino que se identifiquen como ese sujeto garante, el que tiene la obligación de hacerlo. Entonces lo que nosotros queremos es una justicia social, ¿verdad? Una justicia social, política, estructural, que trasciende todas las dimensiones de nuestras vidas, ¿sí? Y las dimensiones de nuestra vida, pues es también lo material, lo físico, pero también es lo subjetivo, lo espiritual, y también, digamos, las ideas, ¿verdad?, que tengamos. Creo que el miedo, como se decía en la misma obra, no nos debe de paralizar, que por el contrario, que el miedo debe ser algo que nos impulse a seguir adelante. Yo creo que en esta lucha es una lucha de todos. Es una lucha de mujeres, de jóvenes, de adultos, de, creo que es una lucha de mujeres indígenas, de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, de mujeres, de todas, de todas las, de mujeres trans, de población LGTBI, creo que todo es una lucha de toda una población. Las Poderosas Teatros, un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia. Muchas gracias. Gracias.